como nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública al doctor Rafael López Salazar y he designado al vicealmirante Miguel de Ponzo Amésaga Ramírez como director de la Policía Auxiliar del Estado primero quiero referirme al vicealmirante Miguel de Ponzo yo tengo un profundo agradecimiento por la entrega de su trabajo a una persona respetable, honrada, honesta que ha puesto lo mejor de sí en un trabajo de enorme convivir de verdad que sí hoy tenemos que dar giros tenemos que crear condiciones y es por ello que he tomado esta decisión le agradezco vicealmirante su trabajo, su empeño su labor realizada y le doy la primera